Tranquilo Tranquilo Abre los ojos He oído que la noche es toda magia Y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de divagar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Oh 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 Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas Y este cuarto no para de menguar Y tantas cosas por decir, tenta charlar por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas que iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas se iluminan, hoy te sirven, te guían Te sientes tan fuerte que piensas, que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte, que nadie te puede tocar